¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Son ocho horas al día Ah, ¿es tu trabajo? Sí Ocho horas, o sea yo me acuerdo que si era así como desde las once a las seis de la tarde y no se conecta así religiosamente pero si se conecta a diario un buen rato No, luego se ve que si juega bien Sí, no, pues si si me quedo en mi casa ocho horas al día jugando ya estaría en nivel 100 creo yo Sí Hehehe, es hora I'm a little blonde I'm a little blonde y 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 en realidad jugaba con otro grupo y iba con otros así nada más de de hobby sí, de cuando no se hacía con su grupo ¿Cómo va? ¿Lo estás transmitiendo Dead Mask? No Ok, ok Estoy grabando su indecisión ¿Cómo muevo? ¿Para todos lados si no? Ah, sí, veo que se iluminan todas las cartas del maso la flecha que va para todos lados y de esas que tiembla la mano ¿Oye, vieron a los que banearon por los bots? No, no Los banearon y les quitaron toda la cuenta hasta enero El primero de enero le regresan toda su cuenta con todo lo que te viene Yo recuerdo haber oído de unos que que no sé que que ocuparon ahí para subir de niveles rapidísimo que los los regresaron al al a al 90 o algo así Ah, del que hizo que hizo ese el primero del server, ¿no? Algo así, no me acuerdo Pero que fue, digo, primero mundial pero que fue primer mundial hacía unos segundos de... fue en unas horas después de haber sido Ojo, que estaba aquí Tarkus y de repente decía No mames, güey un güey ya salió primero mundial y yo sí, güey Thank you Ah, sí, pues estuvo buena esa jugada ¿Qué onda Tarkus vas a jugar? Pero gasté mucha carta ¿Cómo? ¿Vas a jugar Hearthstone? Eh... Hearthstone 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 Todos los chicos cool están jugando esto Sí, los chicos cool Vamos Tarkus Yo vine aquí a departir con mis amigos No sé, no sé vos Sí ¿Estamos departiéndolo? Jajaja Que no has aprendido nada Tartuliato, ¿cómo es que dices? Ventaneando Poder de la amistad, cabrón Poder de las cartas Ah, qué güey ¿Qué pasa? A lo mejor a un... A lo mejor a un gordo porque tienen 5 Jajaja Bueno, ya sé que no es un spell loco Como siempre En wow Puta Te topás con un rare Y te lo sembrás en dos patadas Sí, el gear épico como que está todavía algo Todavía sigues... Overpowers Pero... Sí, no he sacado nada que valga la pena O sea, yo me acuerdo cuando llegué Ah... O sea, al principio La primera vez que jugué Warcraft Los mobs normales te podían matar, güey Y cuando llegamos a Burning Crusade Los puercos de esos que estaban en la península esa También te podían matar así Puta, sí Sin pedos, güey Aunque también No era como que estuviéramos tan bien griados Bueno, por lo menos en mi caso Como para decir Jajaja Que palomas estuve dicho Pero... Hoy... Si por lo menos teníamos un gear medio decente De... De Raid Finder Sí, exacto ¡Ay! Cabrón Sí De Raid Finder No, sí, ya teníamos buen gear No, sí, de normal Sí, teníamos de normal De razón Pero, por ejemplo Cuando yo era... Salí de Lich King Acababa de matar a Lich King Y me dio un arma El primer arma El quest que hice de... Cataclismo Era mucho mejor que la que le había sacado a Lich King A ver Y era un ítem verde ahí No, a mí en Cataclismo sí Me acuerdo que hasta... Uno o dos niveles después Que... Que salió un... Algo que digo Ah, vaya, esta arma verde ya es mejor que la épica Eh... Que conseguí con el otro Ah, exactamente, exactamente Híjole Pinches Hunters cabrón Cómo los odio siendo Warlock Ah, es que ese no era el hechizo Buah A ver Vamos a llevar Axus Uhhh Ah, llegó exactamente La triquerias Maldición Jajaja Ay, me la rija Es cuando más se le enoja, ¿no? Jajaja Y luego esa pinche carta curando Jajaja Ey, vieron que en el trailer de Overwatch estaban jugando Hard Sun Si el gordo Hasta la musiquita Si Y luego asi como Bueno ya viente la carta No mames, a ver si si era Si esta bueno Si esta bueno, le tiraban a pixar eh Con la animacion esa Si esa es toda la mara Les ha dado Hado credito por la animacion Y la secuencia esta buena eh La verdad Esta buena la secuencia Saca tu otro flame streak eh Si tuviera Ah vieron una que es un robotcillo Que explota por dos y solo tiene uno de vida Siiii Y uno de mana o algo asi o dos de mana Si dos de mana Es la oveja mecánica Si esta Muy bueno Si Pero eh si Y el de druida de token Ese tambien Y han salido Y han salido cartas De los De los de gnomos De los de gnomos No Aparece? No pero se ve que va haber Guay Va haber unos de Deathrattle buenisimos Es que ya vi de warrior De priest De mago No se si de shaman Habia una De mago hay unos buenas Si Si Hay un par ahí Bueno Solo han salido Dos o tres No me acuerdo Ni La when Tu Esta 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 No, no, no. ¿Qué joder? Para así sacar polo. ¿Ya están juntando dinero para los gnomos? Yo estoy juntando oro. Estaba viendo que tal vez ahí sucumbo a meterle pistas. ¿Clave? A comprar los siete paquetes. Así para iniciar. ¿Y cuánto van a costar? Lo mismo supuestamente, tanto en oro como en dinero. No, no, no. Ok. Ya llevo 800 golds. Ojalá que pueda reunir. Ojalá que no salga tan rápido porque no tengo que reunir. ¿800 golds ya tiene Star Wars? Sí. Pura quest. No manches, eres. Sé que es un... Recombat pato. Recombat pato esto. Sí. Sí voy ahorrando. Sí. Ya no tienen nada en que gastar, ya lo tienen todo. De todas, todas las legendarias. ¿Qué ganas? Y doradas. Ya estaba haciendo... Sí, ya estaba empezando a juntar todas las doradas. No, para el principio se le metí. Le metí plata ahí. Veinte dólares. Veinte dólares. Esa es la nueva tecla. Es el trancado de final. ¡No ves, no ves! ¡Ey! ¡Ey! Se me olvidó que estás jugando con vos por un momento y con eso toda la marga. Toda la marga. Wow. Creo que salieron al espacio. Yo los escucho como en el espacio. Este es Tarko, no quítalo. Adelante. Y como tiene su supersónico así extremo. Para oír mejor los gritos de sus... de sus víctimas. Puta, sacó la artillería pesada esta. Te roben. Te roben. No, pero... las... Todas las cartas que... La recuperación de cartas que tuviste estuvo cabrona, no pude... ¿No? ¿Perdón? O sea, te salieron un montón de cartas Sí, sí, hoy fue buena... Buenas adquisiciones ¿Qué compraste? ¿O te hiciste? No, en la... ¿Qué? En la jalada de cartas del mazo Ah, sí, claro Cuando te salen las cartas 1, 2 y 3 Así el... ¿No? Que te salió algo para jugar en turno 1 Algo para jugar en turno 3 Vámonos Pues me salió pero el turno 1 me la mató al rey Y después estaba bueno Qué putas pongo Nadie me salvó un... Un... Un de esas de chamande que te... Eh... Te resumo nea en el minion Te lo resume en el minion Te lo resume Ah, pobre Yorax Te resumen el gigante de piedra No, pues ya no, caballito No, eso que al tico le falta un bloodloss y ya... Para ponerle la cerveza en el pastel No, eso que al tico le falta un bloodloss y ya... Es el bloodloss y poderoso Eh... Gané He estado viendo el canal tico Qué bien, ¿cómo? Ajá He estado viendo tu canal y... Putas solo las peleas con él Cuando los conviertan en borregos deberán de quedar con 0-0 Ese 1-1 Aún así... Ofende Ajá Es... Bueno, güey, pero... Es muy chido ese poder, güey Sí, está chingado Yo creo que el de la ran es el mejor, güey Porque vale menos y... Pero... Pero queda en tau Sí, güey No importa, güey O sea, si le pegas no le pasa nada Si le pegas al chivo, güey Número Ah qué buena onda Aquí hay un... El... 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 Cooking Trainer, se llama Guy FireEye Jeje Fijamos Guy Fieri Jajaja Está bueno Este es el pelito blanco tío Este es el pelito blanco tío Y ustedes están viendo esa, la de... Blade... no, State Night, ¿cómo se llama? Fate State Night? Fate State Night, no Está buena, está buena Ahí tengo la Fate Zero, pero no sé qué tan buena es Creo que... No sé, creo que a mí me gustó más la original Y esta es otra vez como la original Pero desde el punto de vista de la morrita Que invoca al arquero Como que arranan otras rutas también así Porque me acuerdo que en la original A mí me dio mal trip de que se echaran al arquero Pues dije, en mitad de la serie y así lo quebraron Al arquero lo mataron, ya no me acordaba wey No, creo que contra Berserker le tengo que dar cerriota y... Y ahí queda No aguanta Yo vi la 1 y me gustó mucho O sea, la primera me gustó un montón Después vi la película y no me gustó Y después sacaron otra que tampoco es la otra serie Y tampoco me gustó mucho Dejante ¡Si! ¡Tú! Por honor FLAG STRAIGHT Si, ya le vi en las ojas el tron Jajaja Como le estaba brillando a los ojos a su maguito Si, asi esta Bruja esa Ya le esta haciendo cosquillas Una carta ahi del deck Jajaja Esos no deberían hacer Fíjate eso que puedes ver Las cartas que estan Manoseando Ah claro que si, a mi se me hace una buena A mi se me hace que esta bien Que de volada ves asi Ah esa carta ah pues esa Esa debe ser el El rechizo que esta esperando o algo asi Ah pues si si También para ver si lo agarro de top deck Jajaja bueno eso si Es decir El acaba de jalar maldito suerte Si la primerita que sale Luego la agarras y la pones Y si luego se ve que calor Y en un instante El turno anterior ves como mueve todas las cartas de izquierda a derecha De derecha a izquierda La gotita de sudor Y el siguiente turno que luego La avienta Puuuuta Esta armadura de pvp Que palo Osea casco Como que esta refrigeradora la que traje en la cabeza Pero no que yo no vi en pvp Pvp Ahi esta la isla eh Si Osea no dice Que es equipo pvp pues Pero Te lo venden por puntos de Honor Me metemos A ver Que se Que se Puuuta Pero si pareces Oh Pergo Hasta mierda Uhhh Uhhh Esta bien Esta bien Aquí espero el reto Si tan solo tuviéramos un amigo que estuviera ahí libre Si Que quisiera que le gustara jugar en mi no se Grupo y eso Bueno dame un grupo pues Jajajaja No Tarkus con ese nivel que tiene no podremos ir en el primer dungeon Pero no estan hablando de ti Que hacer, que hacer What to do To the face Que es lo que haría Lero Jenkins Minions A esta jugada se le prende un amigo Ah si Ah si Ah si ¿Duplicaste una oveja? No Puse monstruos buenos entonces digo bueno Solo es cuestión de tiempo para que se los Hagan borrego Tengo un pueblo huevo ¿Qué te hizo ese pobre? ¿Qué te hizo? Me quedo viendo feo ¿Le ha ido bien este shaman? Está dando lucha Ey Si hay chaman hay que atacarlo rápido Porque Por el Bloodlust A que leo esta mierda Y apieta Argus No ¿Te tengo que matar esto? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No ¿Qué me dice? No que no sea otra trampa, que no sea otra trampa que no sea monstruo, que no sea ni mierda bueno si le logro matar a ver híjole te quejabas de que ese shaman estaba rudo? no, ya, ahora si espera, no, es que estoy maquinando no le estoy diciendo que voy a ganar pero si estas rudo no tengo tiempo para los juegos pero igual ya me jodiste con el, con los fireballs si, si por eso te digo que que bueno que fue a esa el mago estaba mas trabajo, bueno aunque no tenia esta uno hey pero yo nunca supe cual era la nueva legendaria, ya salio? si, no le digas tico no le digas la tuya o la mia? todo menos yo ahi esta, bueno, ni modo pero dio pelea, dio pelea ah si, si estuvo bien cabrón, aparte no sabia que tenias esa que acabas de sacar ahi creo que hubiera podido sacrificar al, al, a este contra el mago para sacar a, 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 como se llama? a Tadius andas pero pero no hubiera matado al, al de hielo, entonces ahi no habia garantia de cual podia agarrar pues aunque los hubieran matado, pues tenia la bola de fuego, ya tenia 7 osea digo, una bola de fuego y el, si, si estaba y el puntito del, del mago, eran 7 exactos si, si, si pero, pero, todo bien, todo bien todo bien todo bien